¿Qué hacer para evitar tener entrevista? Y si me conviene también que a mí, en el caso de los ajustes de estados, ya Gregorio, nuestro colega, habló del proceso consular y yo de este lado, que tengo más fuerte el área de los ajustes de estatus, ¿qué hacer para evitar tener entrevista? Y si me conviene o no tener una aprobación antes de tener dos años de casado. Porque sí, señores, les voy a repetir esto que dije ayer y lo dije hoy también más temprano en TikTok, que a veces una aprobación rápida no siempre es buena. Y usted me dirá, licenciado, ¿pero a qué te refieres? Porque yo lo que quiero tener es mi residencia en mis manos, a mí no me importa lo que pase. Señores, cuando eres recién casado específicamente y se te aprueba una residencia antes de los dos años, existe lo que se llama la remoción de condiciones. Esto consiste en que si no tienes dos años de casados, el servicio de inmigración te va a entregar una residencia, perdón, una residencia permanente, condicional de dos años para ver si tu relación sigue siendo de una fe en el tiempo. Luego de esto, cuando pasan los dos años, bueno, un año y seis meses, ellos te mandan una carta diciendo que debes someter el formulario I-751 para remoción de condiciones. Y esto es como una petición per se. En anterioridad, esta solicitud duraba entre tres, cuatro, cinco meses, a veces semanas y a veces un mes para ser aprobado y tu residencia ser enviado a tu casa. A veces te llamaban a entrevista de nuevo o simplemente te hacían un waiver de entrevista al igual que tu green card. ¿Qué sucede con esto? Que esto se paga y también se pagan honorarios porque si hay cosas que yo no recomiendo hacer solo, yo siempre le digo si es una petición I-130, eso lo puede hacer usted mismo. Si es los seis pasos, eso lo puede hacer usted mismo. Pero hay cosas como los ajustes de estatus, la remoción de condiciones y un sinnúmero de formularios que yo no le recomiendo a nadie que lo hagan ustedes mismos. Yo no le digo a usted que lo haga conmigo, pero sino que busque una persona que sí sepa del tema y que le pueda ayudar a usted en virtud de su solicitud. ¿Qué pasa con esto? Que las remociones de condiciones están tardando hasta tres años para tú ver tu green card de diez años y pasa muchas veces que pasan tres periodos de extensiones de dos años y no se te entrega tu green card. Lo que se hace es que cuando sometes a la solicitud y ya ven que todo está bien, te hacen una extinción en el pasaporte, te hacen un escrito, al final de la edición se lo voy a poner, te hacen un escrito, te ponen tu número de alien y unos sellos para que puedas seguir trabajando y viviendo en los Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Pero esto no es una aprobación, tienes que esperar tu green card de diez años para decir que ya no tienes esa condición de la remoción de condiciones. Pocas veces, y lo he visto, que hay personas que ya califican para la ciudadanía y el servicio de inmigración cuando intentas someter la extensión de nuevo, lo que te dice es que te invita a hacerte ciudadano y así te puedes tener la naturalización. No lo haces tú, no lo haces tú, no te invita tú mismo, sino que es el servicio de inmigración que te dice a ti, bueno, pues tienes tiempo esperando y ya califica para una actualización, todo está bien, eres un ciudadano, una persona, perdón, de buen carácter moral y puedes someter tu solicitud de ciudadanía. Esa es la ventaja que tienen las personas que tienen más de dos años esperando que su ajuste de estatus sea aprobado o las personas que están en proceso consular que tienen más de dos años esperando que su solicitud sea aprobada, porque una vez cumplen dos años de casados, no tienen que hacer una remoción de condiciones. Solamente se le entrega su residencia permanente de diez años y todos felices, todos contentos, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con estas relaciones fraudulentas? Con este nuevo sistema que están teniendo de entrevistas, señores, hay preguntas fuertes, hay preguntas que si usted no tiene una relación de verdad, usted va a tener problemas. Hay preguntas de comunicación, hay preguntas de detalles de la casa, hay preguntas de horarios de trabajo, hay preguntas...